El líder opositor venezolano Leopoldo López ha comenzado a revelar detalles de su vida en prisión a través de un diario en internet. Relata que viajó escondido en el maletero de un auto por 45 minutos para poder dirigirse al pueblo venezolano antes de entregarse a las autoridades. El 18 de febrero del 2014 fue cuando pasó todo esto. Bueno, cuenta que pasó los primeros siete meses en una celda aislada y que solo le permitían salir al patio una hora al día. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes estar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. ¿Qué esperas? Suscríbete.